¡Aaay! ¡Coh, coho! ¡Coh, coho! ¡Joder! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Uff! ¿Qué opinas de Pico Oro? ¿Qué es una sanguijuela? ¡Uy, Corbachín, Corbachín! El otro día, el señor Corbachín, en un directo de Instagram, le preguntaron que qué opinaba de mí, del tito Pico. Lo que rápidamente contestó que yo era una sanguijuela. Este señor parece que le está cogiendo gusto a lo que viene a ser que yo le destroce verbalmente en YouTube. Debe tener una especie de pomada mágica para que se cure muy rápido las erosiones anales que le dejan mis vídeos. Y por lo visto, le está cogiendo gusto. Muy bien, Corbachín, pues vamos con la tercera parte de esta, nuestra querida saga. La saga esta en la que yo te dejo hecho un trapo y parece ser que a ti te gusta. Tercera parte de esta saga épica. Ponte cómodo. Te llamas sanguijuela. Señor Corbachín, una sanguijuela es un ectoparásito. Necesita un huésped del que alimentarse. Un león ve una gacela. Un león acecha una gacela. Un león atrapa una gacela. Y un león mata una gacela. Un león es un depredador. Eso se llama depredación, no parasitismo. Yo veo, canta mañanas por YouTube. Por YouTube yo les ataco. El perfil de mis presas suelen ser personas mentirosas, personas falsas, personas que se lucran de su falta de honestidad. Ese es el perfil de mis presas. Esas son a las que yo ataco. Yo ataco. Yo soy un depredador, Corbachín. No soy una sanguijuela. ¿Sabes quién es una sanguijuela? Tú eres una sanguijuela. ¿Y sabes quién es tu huésped? Stick. ¿Por qué dice esto el cazapartner oficial de YouTube? Porque muchas personas muy simples, con argumentos dignos de un niño de 5 años, llegan a la conclusión de que los canales polémicos no crean contenido. No. A mí me regalan los vídeos. Yo ahora no estoy grabando. Ya lo están haciendo por mí. Llegan a esa conclusión. Los canales polémicos son sanguijuela. No crean contenido. No. Me he puesto esta camisa. Me cago en la puta. Para poder decir que una persona no crea contenido, tiene que literalmente robar el contenido de una tercera persona y hacerlo pasar por contenido propio. En el momento que lo creas tú, da igual que opines bien o mal sobre las amapolas. Es contenido propio, señor Corbachín. Es gracioso porque luego estos fenómenos, con esa argumentación digna de los niños más prestigiosos intelectualmente de 5 años, ven que hay canales que te cogen, se descargan un estudio científico, te lo repiten como un papagayo y luego están... ¡Joder! ¡Qué divulgación! ¿Cómo aportas a la comunidad? ¿Cómo aportas él o el científico? Científico. ¿Qué ha hecho el estudio? ¿Él o el otro? La tercera persona. ¿Él que ha hecho descargar y repetir como un papagayo? Ah, pero ese es creador de contenido. Los demás no. Los demás... Yo soy un holograma. Yo no estoy grabando este vídeo, ¿no? Yo me he ido a trabajar y cuando he vuelto a casa ya estaba grabado y editado y subido. Venga a tomar por culo, hombre. Venga a tomar por culo. Pues sí, así es el rasero de las personas en YouTube. Estos que repiten un estudio científico crean contenido. Yo, que entretengo a la gente con mi polémica, con mi forma de expresarme, con mi creatividad en lo que pueda decir o en lo que no. En mi capacidad de analítica, de argumentación, no. Eso no es crear contenido, ¿no? Eso no. Eso no. Repetir como un papagayo, si es que hay contenido, ¿no? Todo el mundo necesita hablar de algo. A mí me ves porque te gusta ver como destrozo verbalmente a una persona. Eso lo creo yo. Eso es mío. Otros te gusta verlos porque se explican bien el estudio científico de una tercera persona, pero tú a esa persona le ves porque te está hablando del estudio científico que a ti te interesa. Todo el mundo necesita hablar de algo, ya sea de un estudio, de hacer un reto o yo destrozar a una tercera persona. Obviamente no me va a poner a destrozar el aire, pero al final ves mi contenido y ves como destrozo yo y eso son condiciones innatas. Mi capacidad oratoria es innato a mí. ¿No? Pues ya está. Entonces dejemos ya de decir que los creadores de contenido polémico no crean contenido propio porque tú estás viendo a una persona quizás por su capacidad oratoria, por su capacidad de argumentación, por su capacidad de análisis y por cómo te gusta que destroce o dé la opinión o haga una crítica constructiva, destructiva o lo que sea. Todo el mundo es creador de contenido mientras no robe contenido. Difícil, Corbachín. Difícil. Ya te lo explico yo, hombre. Entonces, Corbachín, todos necesitamos hablar de algo. Yo necesito hablar de algo para la gente que me vea como hablo de algo y tú, por ejemplo, necesitas hacer retos estúpidos para niños muy pequeños para que te vean. Ah, pero no olvides poner el 24 horas que está de moda, que si no, tampoco te ven. No te preocupes. Tú, esas triquiñuelas y yo a destrozar gente. Yo, depredador y tú, triquiñuelas y mariconadas. ¿Vale? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Pero tú eres creador de contenido y yo también, cariño. Yo también. Corbachín se me olvidaba. Sí, y aparte de poner 24 horas para que te vean, necesitas también comer 10.000 calorías, pero poner en la carátula 100.000. ¿Eh, pillín? ¿Eh? ¿Cómo te gustan, eh? Las mentirijillas, eh, Corbachín. Eres un travieso, eh? ¿Te gustan? Sin olvidar que este hombre es el sumum del contenido comercial. Que los piscineros dicen que hay gente que ve mis vídeos pero no está suscrita. No te preocupes. Ahí va Corbachín a decírtelo. No te preocupes tampoco que en todos, todos, todos los vídeos va a gastar dos minutos en dedicártelo a que tú le des like, que le sigas en Instagram y que claro, que hay gente que le ve y no está suscrita y que te tienes que suscribir. Dos minutos en cada vídeo, en todos los vídeos. Corbachín, ¿no dicen que el tiempo es oro? Pues deja de robar tanto oro a tu audiencia. Además que luego, eh, pecho fuera, eh, voy de youtuber talentoso, eh, talentoso, sí, talentoso. Estás trayendo, extrapolando el contenido de los piscineros al fitness. Madre mía. Qué original, Corbachín, qué auténtico eres. Corbachín, el cómplice del estafador, el cómplice que encima le defiende diciendo las mentiras tienen las patas muy cortas. Tan cortas como el tiempo que has tardado tú en quitar de la descripción de tu canal esa mentirijilla que tenías puesta, señor Corbachín. Corbachín, el único ser humano capaz de tener titulaciones que ni siquiera existen. Un fenómeno. Un crack. Tanto llorar diciendo que no tenía la razón para acabar dándomela. ¿Por qué lo has borrado, señor Corbachín? ¿Has entendido ya por fin que no puede ser técnico superior de dos grados superiores que no existen? ¿Lo has entendido ya? El señor de los aptos. No apto. Apto. Este señor es un portavoz celestial mandado desde el cielo a la tierra para bendecir ciertos alimentos o desterrarlos a lo más profundo del tártaro. Sí, sí, él tiene esa potestad celestial. Este hombre entra a un supermercado con esa voz divina porque es un portavoz enviado del cielo, coge un alimento, lo analiza y... ¡Ave María! ¡Bendecido! ¡Padre nuestro que da de los cielos! ¡Bendecido! 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 Ahora sí, aquí tenéis mi código descuento CORBACHIN10 para que lo podáis usar en una gran variedad de alimentos con aceite de girasol. Para estos sí que es apto. Para los del supermercado, desterrados. Eso sí, porque el supermercado no paga. Que si paga se pone en frente de la puerta del mercadona y lo bendice entero. Bendice el mercadona entero. Esto no es saludable, no apto. Esto no es saludable, no apto. Apoyar a mi amigo a joderse la salud con retos ingentes de comida e incluso hacerlos tú mismo, eso sí que es apto. ¿Por qué? Porque da visitas. Todo un ejemplo de coherencia, señor CORBACHIN. Y no, 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 no termina aquí todo. Si nos vamos a un vídeo de James Roca, deja al señor CORBACHIN un comentario, un comentario que da a pie a muchos comentarios donde se vuelve a meter conmigo de manera bastante frívola. Podemos decir, no os preocupéis, vamos a verlo. El señor CORBACHIN, como buen trepa, como buen smithers del señor Barnes que es, pues bueno, sale a defender lo que viene a ser a su amo y señor, sí, a su huésped, ¿no? Del que chupa él la sangre, del que gracias a él ha crecido mucho, sí, ese. Pues obviamente hay que seguir trabajando para mantener esa unión que le hace crecer al señor CORBACHIN. Hermano, no es gay, tío, tu opinión, ¿vale? Pero no afirmes cosas que no sabes. Un abrazo, tío. Vale. A lo que bueno, deja aquí un recital de comentarios y dejándole a CORBACHIN hecho un trapo porque la gente, pues, está un poco quemada, ¿no? Con la parafernalia de estos señores. Y tenemos un comentario aquí de CORBACHIN que entra un poco al trapo. Menudos retrasados los que insultáis. Vale, entonces te estás poniendo a su altura, ¿no? Me insultan, pues yo os llamo retrasados. Bien, CORBACHIN, bien. Tú sabes paliar bien con la crítica. Dejad de perder el tiempo en criticarme y dedicaros a aportarle algo al mundo. Claro, porque CORBACHIN, de todos es sabido que él es una estrella del rock. ¿Sabes? Es que CORBACHIN ya lleva un momento en el que se le ve que se le ha subido algo, no sé qué, algo a la cabeza. Y va de estrella del rock. Va a ir de, me criticáis porque estoy arriba, vosotros abajo, dedicados a otra cosa. Arrogancia y soberbia. Vamos a un punto donde Jarek Ruiz Canilla, parece ser que es un bikini, un saludo crack. Corbacho, por Dios, Corbacho, relájate si todos te queremos. Bueno, Pico de Oro te dejo un poco en la puta mierda y tal. Vale, cuatro likes y el mío cinco. Bueno, que llegamos al punto álgido de estos comentarios en los que Corbachin ataca otra vez aquí al Tito Pico, porque pone Pico de Oro volvió a lamerme el orto por dos. Corbachin, por favor, qué vulgar, que te hice un beso negro dos veces. Corbachin, no me esperaba esto de ti, tío, de verdad. Me estás dejando perplejo. Desmentido el señor Don Limpio y unas risas. Bien, gracioso, ¿no? Señor Don Limpio, ¿no? Por mi calvicie y tal. Hace unos momentos arriba que retrasaseis los que insultáis. Insultas y te metes con mi calvicie, señor Corbachin. Pero ahí está en un pocito llorando. Mira, señor Corbachin, suerte tienes de que las conversaciones privadas son privadas, ¿vale? Y no llego a pasar ese límite que viene a ser mostrarlas. Pero podría retratarte este comentario de que está en un pocito llorando con los mensajes de lloriqueo que me mandabas. Por favor, borra el vídeo, por favor, borra el vídeo, que te faltaban paquetes de clines, que le hizo mucho daño al niño Jesús. El vídeo, el primer vídeo que te hice, ¿eh? ¿Cómo te escoció? Varias veces, hablándome, mandándome vídeos. Venga, Corbachin, ¿me vas de guay aquí que volví a lamerme el culo por dos? Pues te dejé hecho un trapo dos veces. Viniste arrastrándote para que borrase los vídeos y me vienes aquí de guay. Que de nuevo desmentido, ¿desmentido el qué? Si quedaste hecho un trapo, campeón, como un espantapájaros. Y ahora está en un pocito llorando. Pero si el único que has llorado ha sido tú, pidiendo por favor que quite los vídeos. Venga, hombre. Venga, hombre. No me vayas de guay. No me vayas de guay, ¿vale? Venga. Y llegamos a una entrevista que le hacen al señor Stick y al señor Corbachin, donde en los comentarios las críticas llueven y cortan cabezas, les cae la del pulpo y les deja hecho un auténtico trapo a los dos. ¿Cómo reacciona Corbachin? Con este comentario. Envidiosos a los que critican. Esto es el argumento de un niño de 5 años. Lo he dicho 50.000 veces. Aquí nos muestra que es una deidad de la lógica y el razonamiento. Madre del árbol hermoso. Muchas gracias a los que de verdad apoyan. Dejaré mi comentario por aquí para que los envidiosos, si quieren, tengan su momento de sentirse bien. Volvemos a lo de antes. Soy una estrella del rock y me siento que estoy arriba en el estrellato, la estoy partiendo y todos vosotros estáis ahí en lo más profundo del tártaro. Yo soy una estrella del puto rock. Muy bien, Corbachin, eres un fenómeno, tío. Eres un fenómeno. Y es que en este vídeo, de verdad, les dejan hecho un auténtico trapo a los dos. Madre mía. Tenéis más cara que espalda. Esos dos mientes más que los políticos. Pero la verdad es que es a estos farsantes. Bueno, 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 bueno. La que está cayendo aquí, eh. Como un espantapájaros. Bueno, Corbachin, te he dejado hecho un trapo por tercera vez. Espero que aprendas que las cualidades para dejarte hecho como un espantapájaros son mías. Son propias de un depredador, no de un parásito. Chao, Corbacho.